Muy buenos días, mis queridos y queridas alumnos de biblioteca. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo los estuve extrañando mucho y entonces estuve pensando qué les podía enviar esta semana. Y yo sé que ustedes se acuerdan que hace unas semanas con el profe Samuel les contamos el cuento del viento y estaba la canción del viento. Entonces dije, ya sé, les voy a enseñar cómo bailar la canción del viento. Así lo bailamos juntos. ¿Quieren? Muy bien. Para poder bailar esta canción vamos a necesitar un elemento y es un pañuelo. La seño tenía un pañuelo que son de estos que sirven para ponérselo en el cuero, pero ahora lo voy a usar para bailar. Así que tengo mi pañuelo, lo doblé un poquito para que no sea tan grande, pero eso lo voy a usar para bailar. Para empezar vamos a dejar al señor pañuelo acá a un costado y antes de bailar vamos a preparar nuestro cuerpo. Sacudimos, sacudimos las manos, los hombros para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, circulitos, la cabeza también por abajo, chiqui, chiqui, chiqui. Y sacudimos las manos, que es lo que vamos a usar ahora para bailar. Como ven, la seña está sentada, entonces ustedes también lo pueden bailar sentados. Chiqui, chiqui. Y ahora sí, vamos a tomar nuestro pañuelo. Lo vamos a extender. Ustedes pueden usar una sábana, un mantel, quizás también tienen un pañuelo de folclore, eso también lo podemos usar. Y lo vamos a dejar acá abajo en el piso. Y lo vamos a agarrar por las puntas. Y la canción dice así. Viento, viento, que vienes y vas. Viento, viento, que vienes y vas. Como ven, yo lo voy moviendo de un lado al otro. Porque vieron cuando la ropa está colgada en la soga, que el viento y bien lo mueve. Entonces tenemos que imitar eso nosotros. Viento, viento, que vienes y vas. Viento, viento, que vienes y vas. Dejamos el pañuelo en el piso. Y va. Te prometo que otro día salgo a jugar. Vamos a hacer con nuestro brazo bien largo este movimiento. Cuando dice, te prometo que otro día salgo a jugar. Lo que sigue la canción es que escuchamos el viento. Entonces ponemos las manos en las orejas. Desde mi casa te puedo escuchar. Y veo cómo haces las cortinas bailar. Volvemos a agarrar la tela y la movemos. Vamos, va. Viento, viento, que vienes y vas. Viento, viento, que vienes y vas. Ya podrás mis cabellos despeinar. Ahí los quiero ver a todos y todas que se agarren el pelo y se despeinen como lo haría el viento. Ya podrás mis cabellos despeinar. Pero hoy, por la ventana, con mis manos, te voy a saludar. Viento, 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 que vienes y vas. Te prometo que otro día salgo a jugar. Desde mi casa te puedo escuchar. Te veo que haces las cortinas bailar. Viento, viento, que vienes y vas. Viento, viento, que vienes y vas. Ya podrás mis cabellos despeinar. Pero hoy, por la ventana, con mi mano, te voy a saludar. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta canción del viento. Pero ahora con coreografía, con el pañuelo. Les invito a que ustedes puedan hacer lo mismo en casa. Y poder enviarnos todos sus videos y fotos a el WhatsApp, a Classroom o a la Andrómeda. Y queremos decirles que vamos a estar recibiendo todos sus trabajos para divertirnos esta semana. Les envío un beso y un abrazo grande para todos.